Vamos chicos, eso, eso Vamos Freddy, eso Freddy, dale Oscar Vamos, ayúdenlo Ahí va, ya sabe, rápido, tiene 5 Rápido Ahí va, vamos, marque, marque, marque Vale Carlos Vamos, vamos, no la mire la bola Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos a salir, vamos a salir Marque, marque, marque Freddy Ahí va, ahí va, ahí va Vamos Oscar, dale Oscar, dale Oscar Marque, marque Freddy Vamos, vamos a atacar Carlos Rápido Freddy Vamos Freddy, vamos, mire la bola siempre Arriba, arriba, vamos señores Vamos eh, ey despierten Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Diviértanme, jueguen Vamos, vamos, vamos Dale Carlos, dale Carlos, dale Oscar Muy bien, a marcar ahora Freddy, Freddy, atento Agarra el marco, agarra el marco Eso Isaac, ahí Isaac, ahí Isaac Dale, dale, salga, salga Freddy, mire la bola, Freddy, mire la bola Arriba Robert Arriba El balón, Carlos Bien, bien Muy bien, Jaciel Marque, marque Isaac, ahí Acá Robert Vamos, bien Jaciel, vamos Ayúdale ahora Te lo llevas, vos te lo llevas Eso Bien, bien, ahí va Bien, bien, Carlos, bien, Carlos. Por acá, Carlito, por acá, Carlito. Vamos, sacan ahí, Robert. Carlito, por acá, por acá. Robert. Rápido, despierte. Quédense los dos de félixas. Vamos, rápido. Esa es, vamos, eh. Vamos, vamos a marchar feria. Vamos, vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar. Muy bien, Jaciel, muy bien. Marca Azul. Bien, muy bien, Jaciel, muy bien. Dale, 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 chan, dale, chan. Muy bien, ayúdenle, ayúdenle. Oscar, quédate ahí, Oscar. Déjalo jugar, que no déjalo jugar. Vamos, Artisto. Vamos, Freddy, Freddy, ven. Vamos, métase, Carlos, métase. ¿Qué viene, Carlos? Vamos, vamos. Vamos, Gichard. Vamos, vamos a regalar el balón. Bien, Toruno. Está bien, Burgos. ¿Ves, Robert? Tiempo en la pelota. El cuidado de los pies. Tiempo en la pelota. Sí, acá. Vamos, Carlio. Ayúdenle. Vamos, Freddy, vamos, Freddy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Ságanme a marcar! ¡Vamos! ¡Bien, Oscar! ¡Excelente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, Carlos! ¡Claudio! ¡Pégatele, Claudio! ¡Rober! ¡El 8! ¡Rober! Fue en la línea de los tres. Los tres de ofensa. Un poquito adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos los azules! ¡Solo la pelota! ¡La pelota! ¡Mirale! ¡Bien! ¡Bien, Robert! ¡Bien! ¡Mirale eso! ¡Y eso! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Bien, Carlos! ¡Pregunta! ¡Vamos! ¡Pero fue el niño! ¡Vamos, dale, cane! ¡Dale, dale! ¡Cállale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alexandro! Agarre marca Agarre una marca Bien, bien Muy bien Ahí va, ahí va Cuidado la pelota Muy bien Cabeza Carlos Atento Claudio Más atento Claudio Agarre marca Agarre marca Eso, eso, eso Dale Alessandro, vamos Vamos Claudio, no le mire los pies Mirale la pelota No más No mires para donde corre Solo voltea a ver la pelota Ahí va Siga, sigalo, sigalo No lo soltéis, no lo soltéis Bien Bien Claudio Bien Claudio Despeje, despeje Cuidado, cuidado ahí está Vamos, alguien ahí ve que le ayude Agua, querés Agua, querés Agua, querés ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! Quieren estar, que tanto pasaba algo y yo quiero que iba a estar ambulante siempre ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, Mario! ¡Bien! ¡Vamos, abuelo! ¡Mira la bola! ¡Claudio! ¡Pégatela al once! ¡No lo solté! ¡No lo solté! ¡ Carlos, tenés atrás! ¡Mirá atrás de vos! ¡Vamos, abuelo! ¡Bien! ¡Vamos, abuelo! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Claudio! ¡Dale, esa es! ¡Ariba, arriba, Claudio! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Pura presión! ¡Pura presión! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, Robert! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Cuidado con la marca ahí! Siempre tenés que ver el que está llegando por ahí ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Siempre mira la pelota! ¡Bien! ¡Pégale, pégale! ¡Muy bien! ¡Regreza, regreza! ¡Muy bien! ¡Eso, ahí! ¡Ahí va, güey! ¡Bien! ¡Eso, tope! ¡Muy bien! ¡Ahí va! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya, ya! ¡Ya salió! ¡Márquelo, Alan! ¡Márquelo, Alan! ¡Siempre la pelota! ¡Siempre la pelota! ¡Siempre la pelota! ¡Dale, Mario! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Apretalo, apretalo! ¡Bien, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdele! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto va? ¡Bajan 12 con 35, profesor! ¡Eso! ¡Llévenla, Alan! ¡Llévenla! ¡Llévenla! ¡Esa es! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miremos a qué le vamos a dar el pase! ¡Solo regale! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan! ¡Solo, papá! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlito! ¡Solo la pelota! ¡Solo, Alessandro! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Bájole, Mario! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Seguilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claudio! ¡Arriba! ¡Claudio! Siempre seguilo! ¡Solo seguilo! ¡No se paren! ¡La jugada no termina! Olvidate de los demás, siempre mira ese que te está atacando Vamos Claudio, vamos Claudio Yo sé que podés Claudio No, 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 no Seguro con esa pelota Mario Eso Mario, eso Mario Vamos, incomoden a la salida Ahí está, ahí está Vaya que la regalen desde la salida Márquenlo Vamos a hacer Carlito, la bola Carlito Vamos, vamos Márquenlo abajo, tranquilo Siga Más chiquito Chile Chile Más chispa Más chispa Más chispa Más chispa Más chispa Más chispa Bien Claudio, bien Claudio Vamos, vamos Despejense, despejense Salgan a marcar Ahí ven, desde que salen tienen que marcarlo Ahí ven, ahí va Bien Dale, 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 muy bien Eso Carlos Muy bacana Andrés Muy bien Carlos, muy bien Carlos Vamos Llegante, andale Vamos Chica, chica Vamos Tiene que moverla Rápido, rápido Vamos Haco, rápido vamos, hay que consular señorita, mártelo incumódelo ahí va vamos, sigue no agaches la cabrera lanza a este lado, entonces Claudio, pegatele, Claudio no lo dejes rápido, rápido para donde rebote, Andrés ahí va, ahí va ahí va, sígalo, sígalo juegue, juegue vamos, atento mire la bola, mire, mire ya dale, dale, Alessandro rápido muy bien, muy bien muy bien marquen, marquen, marquen marquen solo allá, ven Claudio ahí Carlito, ven con todo Carlito bien igual a la ¡Gracias! 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 Gracias.